Museo Thyssen-Bornamitza Piet Mondrian, composición en gris azul. Puede considerarse a Mondrian como el espíritu rector del movimiento neoplasticista, tanto por la fidelidad que mantuvo hacia esta nueva forma de expresión, cuestión que le llevó a romper con Theophan Doisburg cuando éste introdujo las líneas diagonales en sus composiciones, como por la repercusión de su arte sobre los pintores de su época y en los movimientos artísticos posteriores. Dejando a un lado su etapa clásica y más conocida, la obra que aquí se comenta abarca la etapa inicial tras el abandono definitivo de la figuración. Composición en gris azul está realizada durante la primera estancia parisina de Mondrian, 1911-1914, bajo la influencia cubista de George Braque y Pablo Picasso, que trabajaban a sí mismo en París durante aquellos años. Por su similitud, se relaciona con una serie de obras del mismo período, en las que Mondrian aún no ha abandonado sus referencias al natural, sus composiciones con árboles, donde éstos conforman un entramado de líneas negras que semejan, como se ha descrito en alguna ocasión, el emplomado de las vidrieras de las iglesias góticas.